Nadie, y nadie nos va a parar Y nadie nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Y nadie nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Check me out, huh? Where you been? I'm alive I've been searching for that Mrs. Rye Been around the world, in the world and back But nobody has what you have Rock, pom-pom-pom-pom-pom-pom My heart goes pom-pom-pom-pom-pom-pom Cause I need you here